Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, martes 12 de abril, martes de la Semana Santa. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día, martes santo, leemos en la primera lectura el libro del profeta Isaías, capítulo 49, versículos 1 al 6. Escúchenme, islas, pueblos lejanos, atiéndanme. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre, cuando aún estaba yo en el seno materno, Él pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada filosa, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha puntiaguda, me guardó en su aljaba y me dijo, Tú eres mi siervo Israel, en ti manifestaré mi gloria. Entonces yo pensé, en vano me he cansado inútilmente, he gastado mis fuerzas. En realidad, mi causa estaba en manos del Señor, mi recompensa la tenía mi Dios. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno, para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a Él y congregara a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Ahora pues, dice el Señor, es poco que seas mi siervo, solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones, para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. Ya como lo decíamos la semana pasada, leyendo al profeta Isaías, siempre hay que comprender esas dos dimensiones que tiene la Escritura en cuanto a las profecías. Esa connotación inmediata, es decir, las palabras del profeta tienen una realización inmediata en su tiempo. No son proclamadas para que no sirvan para nada en su tiempo. Y son a la vez palabras proféticas que anticipan una realidad futura. Entonces, claro, al leer este capítulo 49 del libro de Isaías, recordando que estamos martes santo, vemos efectivamente como en esa connotación inmediata el profeta es llamado por el Señor y defendido por el Señor. Y por eso el profeta dice, en vano me he cansado. Mi suerte siempre ha estado en las manos del Señor. Mi destino ha estado en las manos del Señor. Y esa es una realidad que sirve lógicamente al profeta y sirve a todos los que leemos la Escritura, en cuanto que se está hablando de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros puede reconocer esa condición. Oye, ¿acaso tú piensas que de mucho, 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 mucho trabajar y esforzarte y esforzarte, tú vas a conquistar el mundo, tú vas a conquistar la felicidad, tú vas a conquistar la dicha plena? La dicha plena está en las manos del Señor. En las manos del Señor siempre ha estado en Él. Por eso es tan, tan, tan peligroso el corazón que quiere asegurarse el futuro. Asegurarme a toda costa el futuro. No es que yo quiero asegurar el futuro, asegurar el futuro, asegurar el futuro. ¿Y qué hace esa persona? Trabaja inútilmente. Se fatiga inútilmente. ¿Por qué? Porque nadie puede asegurar el futuro. En la segunda dimensión de lo que hemos leído, lógicamente estos versos del profeta Isaías hacen una referencia directa a ese siervo de Yahvé, a ese siervo del Señor, que no es otro que nuestro Señor Jesucristo. Vamos leyendo poco a poco para irle sacando el jugo a esta lectura. Escúchenme, islas, pueblos lejanos, atiéndanme. ¿A dónde estoy hablando? Estoy proclamando esta palabra a todos. No es sólo a los israelitas. Y de eso vas a tener una connotación mayor después. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre. Llamó al profeta Isaías. Y también a mí y también a ti. Nos ha llamado a la existencia con un plan. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Dios tiene un camino. Dios tiene una finalidad para nuestra existencia. Lógicamente, cuando nosotros leemos estas escrituras, a la luz de Cristo, qué precioso, el Señor me llamó desde el vientre materno. E inmediatamente recordamos en este martes santo a nuestro Señor en el vientre de María. Ese, ese que ha crecido en el vientre de María. Ese que ha nacido de su vientre. Ese que nació en Belén. Ese con el cual nos hemos alegrado en la última celebración de la natividad. Ese niño divino es el que ha crecido y va a dar la vida por nosotros. Por ti y por mí. Cuando aún estaba yo en el seno materno, Él pronunció mi nombre. E hizo mi boca una espada filosa. ¿Para qué? Para que pueda proclamar efectivamente la palabra del Señor. La boca de nuestro Señor Jesucristo es una espada filosa. Es una espada de doble filo que penetra hasta el fondo del corazón. Me protegió escondiéndome en la sombra de su mano. Fíjate cómo aquí se hace presente en esa visión de nuestro Señor Jesucristo. Esa vida oculta de Jesús. La vida oculta de Jesús es tan maravillosa, tan impresionante para meditarla y meditarla profundamente. Me ha escondido en la sombra de su mano. Cómo durante 30 años Jesús pasa escondido. Pero no escondido en el sentido de que andaba escondido huyendo. Esa vida oculta porque es una vida ordinaria a la luz de todo el mundo. No es que se escondía, pero se oculta quién es el Señor. Se oculta su grandeza para vivir una vida en la normalidad, en la normalidad de la vida del ser humano. Y me hizo flecha puntiaguda, me guardó en su aljaba y me dijo, tú eres mi siervo y en ti voy a manifestar mi gloria. Las palabras que escuchamos en nuestro Señor Jesucristo antes de su pasión son justamente eso. La oración sacerdotal en el Evangelio de San Juan la vamos a contemplar y vamos a ver cómo el Señor dice, dame la gloria que tenía antes de venir al mundo, antes de que el mundo existiese. El hijo, al cumplir la voluntad del Padre, quiere glorificar al Padre. Tú eres mi siervo en ti, voy a manifestar mi gloria. La gloria de Dios se ha manifestado en la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces viene esta idea, esta idea que hemos ya reflexionado. Entonces yo pensé, en vano me he cansado inútilmente, gastado mis fuerzas. ¿Por qué? Porque mi causa estaba en las manos del Señor, mi recompensa la tenía mi Dios. Todo, todo está en las manos del Señor. Y claro, la salvación de los hombres, que es la glorificación de Cristo, será justamente porque está en las manos del Señor. Ahora habla el Señor. Señor, aquel que me formó desde el seno, perdón, aquel que me formó desde el seno materno, para que fuera su servidor. Y dice, no basta con congregar a Israel. Esto es poco, esto es poco, es poco que seas mi siervo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Más bien, te voy a convertir en luz de las naciones. Aquí claramente ya se sale de esa labor que realiza el profeta Isaías y apunta, lógicamente, lo que está anunciando Isaías a la figura directa de nuestro Señor Jesucristo. Luz del mundo, luz para todas las naciones, para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Pero así como son palabras proféticas sobre nuestro Señor Jesucristo, son también palabras dirigidas a cada uno de nosotros. Porque nosotros en Cristo estamos llamados a ser también esa luz de Cristo en el mundo. Luz para las naciones, para anunciar qué cosa, para anunciar la salvación. Dios ha querido valerse de ti, valerse de mí, para que su salvación llegue a todo el mundo. Y esa es la misión que tenemos nosotros. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 21 al 33 y 36 al 38. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró, Yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros, porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó, ¿de quién lo dice? Entonces, él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó, Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús, aquel a quien yo le dé este trozo de pan, que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Y tras el bocado, entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que, como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo, Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán. Pero como les dije a los judíos, así lo digo a ustedes ahora. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, A donde yo voy, no me puedes seguir ahora. Me seguirás más tarde. Pedro replicó, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó, ¿Con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado tres veces. Palabra del Señor. Entramos en el capítulo 13 del Evangelio de San Juan a la celebración de la Última Cena, a la cual el evangelista le dedica muchos capítulos, muchos capítulos dedicados a esa Última Cena. Sin embargo, el evangelista San Juan no nos va a contar el momento de la institución de la Eucaristía, porque eso ya lo han contado los evangelios sinópticos. San Juan se dedica a contar aquello que no han contado los evangelios sinópticos. Y es impresionante que en el evangelio de San Juan ocupe tanto, tanto lugar la Última Cena. Porque claro, San Juan lo tiene clarísimo, clarísimo. El centro de la vida del cristiano es la Eucaristía. Y la Eucaristía ha sido instituida ese Jueves Santo, en esa Última Cena del Señor, junto a sus discípulos. Ese es el centro. Mira, el otro día una persona me decía, yo creo en el fondo, pero no creo en las formas. Es decir, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, pero a mí no me parece tan importante el tema de venir a mí. Eso es las formas. Hermano mío, qué equivocado, qué profundamente equivocado estás. Claro. Fíjate, si tú crees en el fondo, ¿qué estás diciendo? Estás diciendo que le crees a Jesús. Pero resulta que cuando Jesús te dice las palabras más bellas, más grandes, más importantes para nuestra salvación. Toma y come. Toma y bebe. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Haz esto en conmemoración mía. Ah, no, eso es una forma. Hermano mío, una forma. Ese es el fondo. Ese es el fondo. No es una forma para creer en el fondo a Cristo. Yo dependo justamente de esa forma que me ha mandado a repetir una y otra vez. Haz esto en conmemoración mía. ¿Qué cosa? Toma y come. Toma y bebe. San Juan lo tiene clarísimo y por eso dedica tanto, 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 tanto a esa última cena. Entonces, ¿dónde nos ubica el Evangelio? En aquel tiempo Jesús estaba a la mesa con sus discípulos y se conmovió profundamente. Y anuncia al traidor. Yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miran consternados. Al final, cuando terminamos de leer el Evangelio, descubrimos que hay una dinámica bien especial. ¿Por qué? ¿De quién está hablando Jesús? Bueno, resulta que hay dos traiciones en las cuales está hablando el Señor. Hay dos traiciones, por no decir muchas más, pero específicamente dos. Todos los discípulos se comienzan a preguntar, bueno, ¿quién será? Y Pedro se asegura de obtener más información. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Cómo hago para saber? Y entonces se aprovecha de Juan, el discípulo más joven, para decir, pregúntale tú, pregúntale tú. Y Juan reclina su cabeza en el pecho de Jesús para preguntarle. Es una escena preciosa. Pero fíjate bien, la respuesta que da el Señor va a apuntar justamente a Judas, que es el traidor. Pero resulta que cuando seguimos leyendo el Evangelio, ese que ha estado tan preocupado por enterarse quién era el traidor, también va a ser el traidor. Es decir, Pedro, yo voy a ir contigo a donde sea. Pedro, esta noche me vas a negar, vas a negar que me conoces. Vas a negar que me conoces. No es que vas a hacer cualquier cosa. Me vas a traicionar. Igual como lo van a hacer todos los discípulos que van a salir huyendo. Entonces, no se trata simplemente de la acción de Judas. La acción de Judas va a ser terrible. Terrible. Pero hay una dinámica en cuanto a toda la traición al Señor. Obviamente una traición va a caer en la desesperanza. La de Judas. Las otras traiciones van a conocer la esperanza. Porque justamente el Señor quiere que nos demos cuenta. Mira, si tú pretendes luchar con tus propias fuerzas, conocerás la desesperanza de Judas. Si tú aceptas mi gracia, entonces lucharás con mis fuerzas. Se miran perplejos. Y ese discípulo que tanto amaba a Jesús, que es el mismo Juan, que escribe el Evangelio después de que Pedro le dice, reclina su cabeza en su pecho. Qué preciosa escena. ¿Por qué? Porque es la intimidad con Jesús. Oye, ¿quién obtiene de Jesús las respuestas? Mira que todos estaban hoy. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Pero no tienen. No tienen la confianza de acercarse al Señor y preguntarle. Juan, con sencillez, se reclina en el pecho del Señor y le pregunta. Es que yo no sé, no sé, no sé qué va a pasar con mi vida, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, no sé cómo entender esta situación. No entiendo por qué ha sucedido esto. Se lo has preguntado al Señor, reclinando tu cabeza en su pecho. ¿Qué quiere decir eso? Con enorme confianza. ¿Por qué mucha gente vive en la obscuridad? ¿Por qué mucha gente no entiende su vida y no entiende lo que sucede? Porque no tienen una relación de verdadera confianza con el Señor. No tienen una relación de verdadera confianza con el Señor. Y por eso se quedan ahí. Se quedan ahí. El Señor le contesta a Juan, aquel al que yo le dé este trozo de pan que voy a mojar. Y mojó y se lo dio a Judas, el hijo de Simón, el Iscariote. Y aquí viene algo muy poderoso en el Evangelio. Porque nos dice que tras el bocado, entró en él Satanás. ¿Por qué entra Satanás en él? ¿Significa que Judas actuó poseído? No podemos hablar propiamente de una posesión. Pero entra en su corazón Satanás para dominar su corazón. Con sus instigaciones. Como entra en las personas para instigar a las personas normalmente a través de la tentación. Las tentaciones regulares. Hay un ataque muy grande. Pero sobre todo, hay una apertura de puertas que le hace Judas a todas las insidias de Satanás. Es como si le abriera puertas y ventanas para que haga con él lo que quiera. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque justamente el Señor le sirve. Le sirve. Y él no sabe aceptar con humildad el servicio que le da el Señor. No sabe aceptar con cariño lo que está recibiendo del Señor. Esto ocurre en el alma. Ocurre en el alma. Y ocurre muy seguido. Oye, tú ves a muchas personas que viven en la ira, en la furia, en la rabia constante. Que viven efectivamente ahí, clavados. Y a veces no saben por qué. Es que yo no sé por qué tengo rabia. Siempre tengo rabia. Siempre tengo rabia. Yo estoy furibundo todo el tiempo. Todo me parece mal. Todo ando mirando mal a lo que hacen. Todo enoja. ¿Por qué? Porque no sabes aceptar con sencillez y humildad lo que te da el Señor. Y lo que te da el Señor a través de tus hermanos también. Lo que te da el Señor a través de tus hermanos también. Qué importante es eso. Y entonces Jesús le dice a Judas. Bueno, lo que tienes que hacer, hazlo ya. Y Judas se para y se va. Sin que nadie entendiera. Algunos pensaban, bueno, como Judas tiene a cargo la bolsa. Seguro le ha encomendado el Señor comprar algo necesario para la fiesta o para dar a los pobres. Pero Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Ya era de noche. Salió dispuesto a vender al Señor. El Señor le ha dado una última oportunidad. Mira cómo el Señor le brinda oportunidad y oportunidad. Esa es nuestra vida. Nuestra vida está llena de oportunidades para acercarnos al Señor. Llena una y otra vez de oportunidades. Una y otra oportunidad. Una persona que dice, a mí Dios no me ha dado oportunidades. Mentira. Mentira. No las has visto. Como Judas. Pero las hemos tenido. Todos. Todos tenemos oportunidades de acercarnos al Señor. Todos tenemos oportunidades verdaderamente de cambiar. Y acercarnos a Él. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo. Y aquí vienen unas palabras preciosas. Ahora. Ha sido glorificado el Hijo del Hombre. Y Dios ha sido glorificado en Él. La lógica de la salvación es una lógica tremenda. Porque no es una lógica que le pertenece al ser humano. Es la lógica que le pertenece a Dios. En el momento en que Judas ha salido a traicionarlo. En el momento en que ha ido a aceptar que lo va a vender por 30 ponedas. Que está dispuesto a entregarlo. Jesús dice. Ahora he sido glorificado. Ha sido glorificado el Hijo del Hombre. ¿Cómo puede ser glorificado en la traición? Porque no es lo que hacen los otros lo que glorifica. La gloria no viene de los otros. La gloria viene de cómo acepto yo la voluntad de Dios. De cómo acepto yo la voluntad de Dios. Es decir. De cómo me enfrento yo a mi vida. La gran prisión de muchos. Pero es que nosotros. Nosotros. Mira lo que me hicieron. ¿Qué haces tú? ¿Qué decides tú? ¿Cómo vives tú? ¿Cómo te entregas tú? ¿Cómo amas tú? La salvación. No está en las manos de los otros. Está en las manos de mi libertad. De mis decisiones. Al ser glorificado el Hijo del Hombre. Es glorificado Dios. ¿De qué manera? Porque Jesús no ha reprendido a Judas. Aceptado su libertad. Piensen esto. En ese momento Jesús hubiera podido decir. ¿Sabes qué Judas? No sales de aquí. Yo sé que me vas a traicionar. Te quedas ahí sentado. Y no lo ha hecho. Con libertad absoluta. Lo que tienes que hacer. Hazlo. Tú decides Judas. Tú decides. Tú decides. Pero Señor. Tú tienes el poder de detenerlo. Sí. Pero qué tipo de amor daría yo. Si corto la libertad. No sería amor. He sido glorificado en este momento. ¿Por qué? Porque aún sabiendo lo que iba a hacer Judas. Le he dado total libertad. Eso es amor. Eso es amor. Lo que muchas personas no logran entender. Porque creen que uno ama obligando al otro. Obligándolo. Así es como lo voy a amar. Si Dios ha sido glorificado en él. También Dios lo glorificará en sí mismo. Y pronto lo glorificará. Y ahí empieza a decirles. Hijos míos. Estaré muy poco más con ustedes. Me buscarán. Pero lo mismo que les dije a los judíos. A donde yo voy. Ustedes no pueden ir. Entonces viene el reclamo de Pedro. Señor. A donde vas. Tranquilo. A donde yo voy. No puedes venir ahora. Me seguirás más tarde. Y Pedro insiste. No señor. ¿Por qué no voy a poder seguir ahora? Yo daré mi vida por ti. Tú. Tú vas a dar tu vida por mí. Yo te aseguro que no cantaré el gallo. Antes de que me hayas negado tres veces. Nunca. Nunca. Caer en el pecado. De la soberbia. De creer que. No. No. Yo me las puedo con mis fuerzas. Yo no puedo con mis fuerzas. No me las puedo con mis fuerzas. Pedro se ha equivocado completamente en este momento. Al pensar que él lo tiene todo para resistir la batalla. No. Es en la gracia del Señor. En el amor del Señor. Ahí. En la fuerza del Señor. Donde hallamos nuestra fuerza. Te doy gracias Dios mío. Por los buenos propósitos. Afectos e inspiraciones. Que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada. San José. Mi padre y señor. Ángel de mi guarda. Intercede por mí. María. Madre de la iglesia. Ruega por nosotros. Queridos hermanos. Un feliz martes santo para todos. Los algunos. Con cumpleaños.